Gracias por ver el video. Los médicos han cuestionado, entre varios de sus cuestionamientos, a la gestión de la ministra de Salud, han cuestionado mucho las asociaciones público-privadas que se están diseñando en el sector. Se están dando asociaciones público-privadas, por ejemplo, para la administración de los servicios administrativos de los hospitales. También se tiene un plan bien ambicioso para entregar a manos de privados el banco de sangre y cordón umbilical, el recojo de desperdicios, en fin, una serie de servicios. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú crees que efectivamente es un modelo discutible, criticable o crees que es más bien una opción eficiente? Bien, antes de entrar, quiero decir que hay un marco que destacar. El gobierno del presidente Humala, a través del Ministerio de Economía, el equipo de Alonso Segura, el ministro Castilla, la Dirección de Política de Inversión Pública, hace años vienen dando conjuntos de reformas para modernizar la gestión de la inversión pública y los servicios públicos ligados a esa infraestructura, modificando no sólo la ley de APPs, acaba de salir en marzo la ley 30.167 que modifica el decreto 10.12 del 2008, que es el de las asociaciones público-privadas. Y las reformas que ha hecho son buenas reformas, ¿no es cierto? Está consolidando que se permite iniciativa privada, cofinanciada. Un privado puede decirle al Estado, te brinda un servicio y tú pagas las cuentas, ¿no? Como vienes pagándolas por administración directa o por contrata. Y lo que ha regulado es, además, que eso puede ser no sólo para concesiones, sino para tercerización de servicios, ¿no? Contratos de gerencia. ¿Estas modalidades no existían antes? Esa modalidad de iniciativa privada, cofinanciada, existió, se dio en una ley del 2011, se reglamentó recién en el 2013, pero se ha consolidado y se había dado con restricciones. Se decía que sólo era para concesiones. Esta ley ordena todo. ¿Y por qué lo ordena? Porque además pone candados institucionales al buen manejo de la plata pública, al buen manejo de la sostenibilidad financiera y fiscal. Dice que todas las cofinanciadas públicas, por iniciativa pública o por iniciativa privada, tienen que pasar por el SNIP y por la prueba del endeudamiento. ¿Puedes explicarnos qué es esa prueba del endeudamiento? Ah, claro. Como tú estás firmando un contrato de concesión a varios años, ¿no es cierto? Y le estás diciendo al privado, tú financia y corre el riesgo financiero, tú construye y corre con el riesgo de la construcción, tú opera y mantén y corre con ese riesgo, yo te aseguro la demanda, te pago la inversión, operación y mantenimiento de ese hospital, de esa escuela, de esa carretera, de ese aeropuerto, que no es autosostenible, que no se financia del peaje, de la tarifa, ¿no es cierto? Entonces, lo que el Estado ha dicho es, bueno, eso es como empezar a endeudarse con los privados para pagarles todas las cuentas de todas esas concesiones. Entonces acá lo que has puesto es orden, ¿no? Y has dicho, todo va a pasar por la prueba del SNIP, y eso ya existía, pero ahora has dicho, todo va a pasar por la prueba del endeudamiento y el equilibrio fiscal y la disponibilidad presupuestal. Entonces creo que ha ordenado bastante, pero así como ha venido mejorando la ley de APPs y su reglamentación, ¿no? Ha venido mejorando la ley de contrataciones. Hoy día permite, pues, contratar en paquete, en lugar de que se atomice la inversión pública. Pero también ha venido mejorando normas de simplificación administrativa. El mensaje que está dando es que el Estado moderno, política de modernización, escrita por este gobierno en enero del 2013, es aquel que sirve al ciudadano y le brinda más bienestar por sol gastado. O sea, tú quieres que la plata se gaste bien a favor del ciudadano. La modalidad de APP, a comparación de la modalidad de administración directa, es tan simple como esto. O sea, el Estado hoy día, ¿qué hace? Contrata a todos y los mete en planilla. Claro. Compra a todos los equipos. Se hace de los equipos y luego no tiene plata para darles mantenimiento o no tiene plata para operarlos bien o no tiene técnicos. No tiene el expertise también, ¿no? Y no tiene el expertise, ni está al día con la tecnología. Entonces lo que el Estado está diciendo con APPs es eso. Y en lugar de comprar maquinaria, equipo, que se vuelve obsoleto y que yo no puedo manejar y no sé cómo cambiar la tecnología, por lo que me encargo todo es un privado. Claro. Y a él le pongo un precio fijo y a él le pido que sea muy eficiente y que esté buscando la mejor tecnología y que me dé el servicio. Pero yo pago por uso de máquinas y no compro máquinas y me hago de ellas y tengo que tener mantenimiento. Ese es el modelo de Batagris, que es el hospital, es edificio más equipamiento que tiene que funcionar, más lavandería, más cocina, más laboratorios. Todo eso tiene que funcionar para que los médicos y enfermeras que van a ser contratadas por el Estado... Acá no se está haciendo privatización, acá se está haciendo una inversión pública más eficiente con un contrato con los privados específico para todo lo que son servicios de administración. En otros países hay modelos que incluyen la bata verde o la bata blanca, o sea que incluyen la enfermería, los enfermeros y los médicos. En el Perú se ha elegido que no, que por ahora lo que vamos a hacer es básicamente que el médico y el enfermero tengan todo funcionado y que no dejen de hacer su tarea y dejar de dar atenciones porque ningún equipo funciona, la luz no prende. ¿Y por qué tú crees que los médicos se oponen a este tipo de reforma? Gracias. A ver, yo sí creo que la coyuntura... Todo esto serviría para que ellos puedan trabajar mejor, ¿no? Mira, yo he escuchado también frases que dicen... No es que nos opongamos a la tercerización, o sea, los mismos sindicalistas... Eso se puede hacer, tiene sentido, hay que hacerlo bien, hay que tener un Estado más fuerte, regulando... Porque hay, pues, en mucha gente, en la sociedad hay mucha desconfianza a veces de, oye, porque es un privado el que está detrás, ese va a querer ganar como sea y se la va a querer llevar fácil. Bueno, tenemos ejemplos de que el Estado ha podido cambiar su rol de ejecutor directo por rector regulador y contratista más sofisticado. Tienes todo el caso de las telecomunicaciones, ¿no? Antes las administraba el Estado directamente, hoy día ya no. Hoy día las has concesionado y tienes una fuerte regulación. Las eléctricas, lo mismo. Entonces, la idea es, y cambiemos el eje del problema, es... Cuando las telecomunicaciones eran públicas, acuérdate, había 600.000 líneas para un Perú que por su PBI tenía que tener 2 millones. Los teléfonos celulares eran 50.000. Mira, pues, hoy día tienes Internet, tienes lo mejor de la tecnología, porque el Estado, para ser honestos, no tiene, pues, la capacidad de desarrollar capacidades para hacer cosas manejando tecnología y manejando equipos. Lo que sí puede hacer bien es ser mejor rector, mejor regulador, mejor asignador de recursos y mejor supervisor. Ahora, eso es una pregunta interesante, porque realmente lo puede hacer bien, o sea, puede ser realmente un buen fiscalizador. No sé, vemos, por ejemplo, estamos en medio de un escándalo nacional por lo que ha sucedido en la Comisión de Ética. Estamos viendo cómo caen gobiernos regionales uno tras otro. Tenemos varios presidentes regionales que en estas semanas nomás han terminado en la cárcel. Realmente tenemos un Estado que tenga la capacidad para fiscalizar, para sancionar a los privados que incumplan sus obligaciones, o más bien podríamos esperar que simplemente estamos poniendo las semillas para nuevos casos de corrupción. A ver, por la estructura de los contratos. Además, son contratos bastante estándares en el mundo, ¿no es cierto? La experiencia de APP es una experiencia que se viene aplicando en todas partes del mundo. Yo veo, digamos, cuando los corruptos quieren hacer cosas, la corrupción pues se puede dar en cualquier caso. Lo que estamos diciendo ahorita es, ¿cuál es la probabilidad de que hagas las cosas bien? Con mucha gente contratada directamente, o con mucho pequeño contratito según la ley de contratación del Estado. O sea, hoy día tienes un gran problema de capacidades y de gestión y de servicios públicos que la sociedad siente. Por todas partes tienes oportunidades para mejorar la eficiencia del gasto público, la acción pública, ¿no es cierto? Y lo que estamos diciendo es hoy hay que desarrollar las capacidades de los gobiernos regionales y locales. Claro. A ver, desarrollar la capacidad para que hagan muchas pequeñas cositas es más fácil que desarrollar poca capacidad más compleja para que contraten, tengan un gran contrato de todas las pistas y veredas, de todas las carreteras, de todas las escuelas, o tienen que controlar a muchos pequeños contratitos, o tienen que administrar directamente muchas pequeñas obritas y muchos pequeños servicios. Entonces, estamos hablando de que ya somos un país que tiene el nivel de economía suficiente para hacer mejor las cosas, y entrar a tecnologías y modelos de gerencia y modelos de contratación del Estado, donde el Estado se dedica a ser rector y fiscalizador, ¿no es cierto? Y si bien todavía tenemos muchas oportunidades para poner buenos candados y mejorar todos los controles de corrupción, yo creo que va a ser más fácil con muchos menos contratos grandes, con buenos equipos de profesionales y buenas reglas para supervisar, que seguir haciendo la cosa con el pequeño contratito, la administración directa. O sea, cuando tú haces por administración directa una obra, ese alcalde, ese presidente regional, esos funcionarios, contratan a todos, a los ingenieros, a los obreros, a todo el mundo. Claro, es más fácil que ahí se esconda la corrupción. Por supuesto, o sea, tatomizadita, si quieres, mucha pequeña cosita. Creo que, obviamente, no estamos exentos de que esto no tenga riesgos, pero hasta ahora el Perú viene probando básicamente el modelo de administración directa y contrato, ¿no es cierto? Yo tengo trabajando más de 30 años con el Estado. Fui 15 años funcionario, me dediqué luego a la consultoría. Hoy, 30 años después, escucho los mismos problemas en la administración directa y contrata que escuchaba cuando yo era funcionario y empezaba mi carrera. El Perú, recién en los 80, ¿no es cierto?, los 90, empezó todo el modelo de oye, contratemos diferente con el centro privado, porque no es privaticemos, es en lugar de contratar en planilla a la gente para hacerlo directamente, o en lugar de muchos pequeños contratitos de un año. Es buscar una manera de hacerlo mucho más eficiente. Porque, mira, en los hospitales tengo que contratar el servicio de lavandería por un año, con los límites de contratación, y con todos los miedos que tienen los funcionarios públicos, oye, contratamos mal, hay un cambio de alcance, hay que pagar un adicional, sí, pero la contraloría, ¿qué va a pasar? Entonces, pierdes capacidad de dar servicio. En cambio, en los contratos de APP, el modelo es, oye, este es el nivel mínimo de servicio que te exijo, tú me lo cumples, y si tú me lo cumples, está tu penalidad. O sea, ese privado, que ya tiene el precio fijo, ¿qué tiene que hacer para realmente ser eficiente? Ahorrar costos. De acuerdo. Entonces, va a buscar mejor tecnología, todo más eficiente. Creo que ese es el mensaje que están dando la ministra de Javis cuando dice, oye, queremos que los médicos enfermeros trabajen bien y que la gente reciba mejores servicios. Claro, perfecto. José, muchísimas gracias por venir al programa. Encantado. Perfecto. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico. Bien, estamos de vuelta con José Scafi, gerente de apoyo en consultoría y gestión pública para hablar sobre las APPs y particularmente sobre algo que ha dado mucho que hablar últimamente a raíz de la huelga médica, que son las APPs en el sector salud. José, ¿cómo estás? Gracias por venir al Rumbo Económico. Bien, bien, bien. Los médicos han cuestionado, entre varios de sus cuestionamientos, ¿es un modelo discutible, criticable o crees que es más bien una opción eficiente? Bien, antes de entrar, quiero decir que hay un marco que destacar. El gobierno del presidente Humala, a través del Ministerio de Economía, el equipo de... La gestión de la ministra de Salud han cuestionado mucho las asociaciones público-privadas que se están diseñando en el sector. Se están dando asociaciones público-privadas, por ejemplo, para la administración de la parte, si quieres, de los servicios administrativos de los hospitales. También se tiene un plan bien ambicioso para entregar a manos de privados el banco de sangre y cordón umbilical, el recojo de desperdicios, en fin, una serie de servicios. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú crees que efectivamente...